A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con las vaguenas Y se alborota quemando De le chispear la guitarra Lucero Solito Brote de lava ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.